Ana, esto que estamos viendo aquí son algas en pleno cultivo. Así es, las estamos cultivando en Asteaso, en los invernaderos. Y esa es la microalga, es pirulina. ¿Cómo empieza este proceso? Mira, este tubo es lo que nos llega a nosotros de un banco de microalgas y que nosotros luego aquí tenemos que ir aumentando el volumen para que después de este recipiente pequeño podamos pasar a este recipiente intermedio para que luego podamos con ese recipiente alimentar esos tubos que ya tienen 100 litros cada uno. ¿Cómo se consigue aumentar la producción de esto a aquello? Pues mira, las algas necesitan de luz, sales minerales y controlar unos condicionantes que hacen que la microalga pueda crecer y reproducirse. Ahora mismo tenemos dos cepas de microalgas diferentes. Aunque estas y esas tienen colores diferentes, es la misma, están en diferentes fases. Y como ves aquí, hay menos densidad y hay más densidad, es decir, hay más células por litro. Y después esta es una cepa que no te he enseñado antes, que se llama hematococcus fluvialis y es la cepa donde se puede sacar el antioxidante más potente del mundo. Y además, no sé si sabías, que de aquí el color rosa de los flamencos y del salmón viene porque ellos se alimentan de esta microalga. Cuando ya tenemos esos tubos con la densidad suficiente, es decir, tenemos mucha cosecha, ya lo pasamos a este otro estanque. ¿Y en este proceso qué pasa? ¿Qué sucede? En esta fase del proceso lo que queremos es que haya una mayor productividad. Y para eso tenemos una hélice que lo que nos ayuda es a facilitar que el agua vaya y vuelva. Y conseguimos que las células que están en el agua suban y bajen. ¿Por qué? Porque así pueden captar la luz del sol y pueden hacer un intercambio de gases que les facilita el crecimiento porque si no morirían las de abajo y solamente nos vivirían las de arriba. Esto es lo que nos da la eficiencia en la producción. ¿Cuánta cantidad de algas puede haber aquí? Pues aquí, ahí está, no te puedo decir la cantidad de células que hay porque no es posible hacerlo, pero sí que vamos a cosechar de unos 5 a 10 gramos el litro. Tenemos 2 mililitros aquí, así que... Saca cálculos, ¿no? Ana, ahora solo queda nuestra fase final, la recogida de la alga. Así es, y aquí lo que estoy haciendo, para que veáis, es con una malla hacer que el agua pase y que nos quedemos con el pozo, que ese es nuestro producto. ¿Y ahora qué hacemos con ese pozo? Pues habría que secarlo, si es para alimentación, y envasarlo para después llevarlo a su venta. Pues esto que estamos viendo aquí es nuestra alga recién cultivada y aquí es donde termina nuestro proceso de cultivo, en este caso de espirulina. ¡Gracias!